A continuación te vamos a revelar dos jugadores por los que el Barcelona está muy interesado, la sorpresa de Xavi Hernández y más noticias del Barcelona, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like, vamos a ello. ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera de ellas y vamos a hablar de la sorpresa que se ha llevado Xavi con uno de sus fichajes. Xavi Hernández ha atendido a los medios de comunicación este sábado antes del decisivo choque entre el FC Barcelona y el Athletic de Bilbao por la Liga. Además de repasar los detalles en la previa del partido, el entrenador Coulé ha hablado sobre las recientes incorporaciones en el mercado de fichajes, destacando que han sido jugadores claves para cambiar la cara de equipo en este último mes. El entrenador Egarense ha apuntado que sin ellos la mejoría del Barça habría sido más complicada. Los cuatro, Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré y Pierre-Emerick Abomeñan han caído de pie en el Camp Nou y sus rendimientos están siendo importantísimos para el equipo, sobre todo el de los atacantes que comienzan a ser jugadores fijos en las alineaciones de Xavi. A Alves ya lo conocía bastante bien y era consciente de lo que podía aportar, a pesar de sus 38 años, pero con los atacantes ha quedado sorprendido, en el buen sentido. Aunque desde el principio fue consciente de que eran futbolistas capaces de aportar mucho al equipo, algo que ha quedado desvelado en este último mes. Marquen o no, están siendo decisivos para el Barça en los partidos más recientes. Con respecto al delantero gabonés, ha resaltado que no me sorprende Abomeñan, tiene calidad y trabaja para el equipo, es una sorpresa muy grande, destacó el ex de Arsenal que llegó a la ciudad con Dal como agente libre en la recta final del mercado. Ya ha marcado cuatro goles en tres titularidades con el Barça. Hacktree contra el Valencia y otro gol ante el Nápoles para sentenciar la goleada y sellar el pase del Barça a los octavos de final de la Europa League. Por su parte, con Adama ha quedado sorprendido por su madurez y grandes decisiones sobre el terreno de juego. Adama me ha sorprendido en la toma de decisiones, ha madurado. Destacó en rueda de prensa, el extremo derecho ha conseguido dar cuatro asistencias en cinco partidos y ha demostrado ser una bala en el campo. Sin lugar a dudas, el perfil de Ferran Torres ha sido el que más ha sorprendido a Xavi Hernández en estos dos meses. Es un jugador con mucha calidad y que mejora exponencialmente el juego ofensivo azulgrana. Tal y como ha descrito el entrenador regarense, Ferran me parece un futbolista de otro nivel. El técnico culé solo ha tenido elogios hacia el de Foyos. Es espectacular, como entiende los espacios, se asocia, no pierde balones, es de un nivel top mundial. Era un fichaje espectacular y una maravilla de futbolista, sentenció Xavi ante los medios de comunicación. Seguimos hablando de Xavi y su Barcelona. Y es que este pasado mes de febrero, a pesar de ser difícil, ha sido excelente para el equipo. Se decía a principios de febrero que este mes podía ser el principio del fin del Barça de Xavi. Después de unos inicios complicados en los que el estilo de toque no terminaba de fluctuar ni funcionar, los culés tenían citas con el Atlético de Madrid, el Español, el Nápoles, el Valencia y el Athletic. Era la hora de la verdad. Superada esta serie de enfrentamientos, resulta que al final los Asungrana han salido idemes. Cero derrotas, muy buenas sensaciones y boleto incluido a los octavos de final de la Europa League. Además, el equipo se despojó de sus contrincantes más temibles, el Atlético y el Nápoles, si bien se quedó con las ganas de triunfar en el derbi de la Ciudad Condal, que se resolvió con un 1-1. Lo mejor de esta buena racha del cuadro culé no reside solo en los resultados, que son claves porque suponen la supervivencia del plantel en Europa y su pugna por los puestos de Champions en la Liga, sino el funcionamiento de su esquema. Con los fichajes de verano y desarrollo de varios canteranos, las ideas maestras de Xavi están cuajando al fin y dando forma a un estilo vistoso y efectivo. La victoria por 4-0 sobre el Athletic atestigó estas realidades, aunque cierto es también que Marcelino modificó en parte su alienación para que los pupilos llegaran más descansados a las semifinales de la Copa del Rey. El Barcelona tocó, se asoció a las mil maravillas, goleó, gusteó, venció y convenció. Febrero difícil, febrero imperial. Vamos a hablar ahora del interés que tiene el Barcelona en Santiago Simón y Galarza. El Barcelona no pierde ojo al mercado que tan buenos réditos le ha dado en el pasado. El argentino es uno de ellos y por ello ha mandado a ojeadores para ver a las futuras estrellas. Indicó Spork que uno de los futbolistas monitorizados por la entidad azulgrana es Santiago Simón. El centrocampista de River Plate combina intensidad y capacidad de juego asociativo. El Barcelona, eso sí, no es el único club de España que está interesado en el futbolista de River Plate, puesto que el Sevilla y el Betis también siguen sus movimientos. Con respecto a Matías Galarza, la prensa argentina le ve cierto parecido a Juan Román Riquelme, quien no llegó a triunfar en el Barcelona, pero sí en las fillas del Villarreal. El Barcelona quiere mandar a un entrenador de confianza en la Argentina para ver si los informes favorables de momento son correctos e intentan su incorporación. Y ya para acabar, vamos a hablar de la racha goleadora del equipo culé. La falta de pegada estaba siendo el gran castigo del FC Barcelona en esta temporada. A pesar de que el equipo produce demasiado y encierra al rival en su campo, el gol se le estaba resistiendo más de la cuenta. La diferencia entre el mes de enero y febrero es abrumadora y positiva para un conjunto azulgrana que está recuperando a velocidad de crucero su mejor versión. Y los goles, afortunadamente, se están cayendo de los bolsillos de los futbolistas culés. El pasado mes, los azulgranas disputaron seis partidos con un balance más que irregular. Tres victorias, dos derrotas y un empate. Entre todos, el Barça registró nueve goles a favor y ocho en contra. No consiguió ganar por más de un gol de ventaja. Un mes después, la historia es completamente diferente. Con la misma cantidad de partidos, los azulgranas han acumulado cuatro victorias y dos empates, con 19 goles anotados y ocho concedidos. Una diferencia importantísima que demuestra cuánto ha mejorado el equipo. Con los últimos tres partidos queda más que claro. Han marcado cuatro goles en cada uno de ellos, mientras que han encajado solo tres. Ante el Atlético, la portería quedó en cero por primera vez desde el pasado 23 de enero. El Barça de Xavi ha vuelto a poner de moda los pokers. Este mes de febrero fueron cuatro, recordando el 4-2 ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou, un cambio radical que ha sido impulsado por los fichajes, pero también del paso adelante que han dado todos en la plantilla. Solo este mes han marcado 12 jugadores distintos. Aguameyang, Jordi Alba, Luke de Jong, Frankie de Jong, Gabi, Araujo, Dani Alves, Pedri, Ferran Torres, Piqué, Dembélé y Memphis. En este nuevo Barça anotan desde los defensas hasta los delanteros. Todos empujan, todos buscan el gol y sobre todo reencontrarse con su mejor versión. Aguameyang ha sido sin lugar a dudas el más efectivo de cara a la portería. Han sido cinco goles en sus últimos tres partidos y demuestra que ha caído de pie en el Camp Nou, con ánimos de reivindicarse después de todas las críticas que acompañaron su llegada al cuadro azulgrana. Y vaya que lo está logrando. Esta efectividad ofensiva del Barça es sorpresiva, inesperada e invita a ilusionar, porque los culés ya están igualando sus propias marcas de años anteriores, cuando la situación era mucho más positiva. Y es que tras sumar su tercer póker, igualó su racha goleadora de 2017, cuando también enlazó tres partidos con esa cantidad de dianas. Villarreal 4-1, Laude Las Palmas 1-4 y Aleiviar 4-2. Luis Enrique estaba en el banquillo. Tras la exilicción del Barça contra el Athletic, Xavi Hernández se pronunció sobre la efectividad goleadora del equipo y apuntó que espera que el grave problema del gol que tenían haya quedado solucionado. Dijo, esperemos que se haya acabado ese problema, que las ocasiones las materialicemos, que generemos ocasiones. El Egarense apuntó que están marcando diferentes jugadores, que es muy positivo para el grupo. No hemos tenido problemas de gol, pero sí de encajar. Hoy dejamos la portería a cero, que es importante para el grupo. Salimos muy fortalecidos. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!